Bueno, yo estoy con vosotros para enseñaros el tango flamenco sencillo en la práctica, ¿vale? Ya sabéis que este tango, pues, forma parte ya de la serie un poquito más flamenco hondo, ¿no? El tango flamenco, la bolería, la seguiría, la soledad, los tientos ya son palos de flamenco un poquito más profundos. Yo lo voy a enseñar de manera muy sencillita, ¿vale? Fijaros, voy a tocar primero yo y luego después yo lo enseño. Esto es una forma sencillita de aprenderlo. Luego se ve que hay un tango, queda muy elegante, muy bonito y muy fácil de aprender, ¿vale? Entonces, empezamos por el principio. Ya recordáis los acordes, ¿vale? Re menor. Y los toques son así, ¿eh? Fijaros los movimientos de re menor. Bueno, de todos los acordes. Fijaros. La sostenido, fijaros lo que dije antes. El la sostenido, ¿eh? Me acepto un poco para que lo veáis. Es el 51, el 33 y el 23, ¿vale? Con el pequeñín, el angular y el índice. Seguimos. Entonces, la sostenido, lo mismo que los otros, ¿vale? La mayor. Otro vez de re menor. No. Do. Ahí nos paramos, ¿vale? Después de esto se ve de acuerdo, nos paramos. Rezamos. La mayor. ¿Lo habéis visto? La terminación. La mayor. ¿De acuerdo? Y ahora empezamos con el toque del tango. Ahora, empezamos con la faceta. Con la segunda faceta, con melodía. Repetimos. Terminamos. ¿Ves? Lo habéis visto. Lo repetimos otra vez, despacito, ¿vale? Sin pararme esta vez. Lo habéis visto. pero que no haya ninguna duda es muy sencillito una vez que ya que cogéis destreza ya la cosa cambia en vez de hacer eso aquí lo haríamos aquí como tengo un vídeo colgado que me parece que he puesto tangos para mi alumno fin vale ya llevo otras técnicas y otras cosas pero esta es la esencia del tango flamenco podéis disfrutarla y añadir un tema más a vuestro repertorio